Arturo Cáceres, coordinador de Tenencia de la Tierra, aquí en la Sinaloa, donde se entrega escrituras. Platíquenos sobre este evento. Adelante. Sí, efectivamente, el día de hoy, la Dirección de Vivienda y Tenencia de la Tierra hará entrega de 110 escrituras. Esta es la dirección, yo laboro como coordinador de vivienda. Entonces, estas 110 escrituras que se entregan el día de hoy, encabezado de este evento por nuestro presidente municipal, Edgar Augusto González, pues son de distintas colonias, ¿no? Viene gente de La Zapata, de La Allende, de Jaramillo y otras más. ¿Lo recuérdense del número de escrituras? 110, 110 escrituras. ¿Certezas jurídicas? Así es, es dar certezas jurídicas a los habitantes de las colonias que durante muchos años han estado batallando para lograr tener su escritura. Está el caso de La Jaramillo, que son alrededor de 50 años, desde el 78, 80. Entonces, estamos hablando de 42, 43 años más o menos de que se formó esta colonia y apenas ahorita se está dando esta certeza en esta administración que encabeza nuestro presidente municipal, Edgar Augusto González. Pues ahí está la información del coordinador de la Comisión de la Tierra, la información de la Tijerma.